Ay Dios, ay Dios, ay Dios Tú dices que me quieres, tú no me quieres nada Tú dices que me quieres, tú no me quieres nada Cuando te estoy queriendo de mí te vas a serenar Cuando te estoy queriendo de mí te vas a serenar Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo me voy a morir, yo me voy a acabar Yo me voy a morir, yo me voy a acabar Sin esa mujer yo no puedo estar Sin esa mujer yo no puedo estar Ay Dios, ay Dios, ay Dios Dios mío tú que sabes de todas mis penas Dios mío tú que sabes de todas mis penas Yo quiero ver a María Elena Yo quiero ver a María Elena Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ha, 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 ha. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Tú dices que me quieres, tú no me quieres nadá. Tú dices que me quieres, tú no me quieres nadá. Cuando te estoy queriendo, de mí te va a serenal. Ay Dios, ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Yo me voy a morir, yo me voy a acabar. Yo me voy a morir, yo me voy a acabar Sin esa mujer yo no puedo estar Sin esa mujer yo no puedo estar Oh, ay Dios, ay Dios, ay Dios Oh, ay Dios, ay Dios, ay Dios Dios mío, tú que sabes de todas mis penas Dios mío, tú que sabes de todas mis penas Yo quiero ver a María Elena Yo quiero ver a María Elena Oh, ay Dios, ay Dios, ay Dios Oh, ay Dios, ay Dios, ay Dios Oh, ay Dios, ay Dios Oh, ay Dios